A 33 años de la creación de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, la infancia de la ladera y los corregimientos de Cali siguen realizando actividades para visibilizar y posicionar sus exigencias y sus derechos. En esta ocasión se acercaron el día de hoy, lunes, hasta el Consejo Distrital de la Ciudad para preguntarle a los diferentes funcionarios de las dependencias de la Alcaldía qué vienen realizando desde sus dependencias para atender las principales problemáticas de las niñas. Hoy 21 de noviembre tenemos como dos actividades agendadas. Una era llevar al Hemiciclo una serie de preguntas a las secretarías que preparamos con los niños y con las niñas, esperando un poco respuestas frente al avance en materia de derechos. Y luego al fondo tenemos una pequeña toma recreativa, cultural y pedagógica para compartirle al público qué es la CDN, qué es esta convención y también abrir un espacio de participación para los niños y las niñas. Por eso hoy están las chicas con nosotras. Hicimos una preparación, una lectura de una ponencia con las preguntas a los secretarios. Ellas ahora van a compartir con todos los televidentes cuáles fueron esas preguntas que respondieron hoy las secretarías. Soy Valentina y esta era la pregunta para la Secretaría de Bienestar Social. ¿Cuántos niños y niñas de los territorios más pobres de la ciudad están siendo beneficiados por el programa de alimentación? ¿Y qué seguimiento se le hace a los resultados de este programa en la vida de las niñas y los niños? La segunda pregunta era, ¿qué actividades se tiene para que haya un bienestar social de la segunda infancia en la ciudad de Cali y sobre todo de los territorios más pobres? ¿Por qué sentimos que es una población que está muy desprotegida? La otra pregunta era para el secretario de educación. ¿Qué medidas se han tomado para que se cumplan los derechos a la educación de las niñas y niños migrantes para que no se queden sin estudiar por temas de faltas de documentos? La pregunta era, ¿qué medidas se han tomado para evitar que las niñas y los niños dejen de estudiar teniendo en cuenta a las niñas y niños que se han salido de las escuelas por motivos económicos, sociales? ¿Cuál es la ruta planteada para que retomen al sistema educativo? Hola, buenos días, mi nombre es Giselle Florencia Rascos Ordóñez, hago parte de Secúcul y estoy en dos grupos que se llaman Defensor y Protector de la Naturaleza y Contamos para la Paz. Hoy voy a hacer unas preguntas y esta pregunta es para la Secretaría de Vivienda Vivienda Social y Digna. La primera pregunta dice, ¿la necesidad de una vivienda digna y propia la tienen muchas familias pero muchas veces lo que ganan nuestras familias no les alcanza para la comida y para el arriendo? Por eso queremos saber, ¿qué iniciativas están haciendo para que las familias más pobres tengan vivienda digna? La segunda pregunta dice, la niña merece para jugar y para crecer felices, pero en los barrios donde vivimos no tenemos espacios para recrearnos. Por eso queremos saber, dentro del mejoramiento integral de hábitat, ¿qué acciones están haciendo para que tengamos espacios para jugar? Y esta pregunta es para la Secretaría de Salud Pública. Existe el interés superior del niño y la niña, sin embargo muchas veces en los centros de salud nos niegan la atención por no estar afiliados al sistema de salud, por falta de dinero. Por eso queremos saber casos, por eso queremos saber esos casos. ¿Qué acciones existen para denunciar estas acciones, situaciones y que se garantice la salud de todas y todos? La segunda pregunta dice, no nos preocupa el aumento de los casos de suicidio, de casos de depresión y otros trastornos de salud mental en niños y niñas. Por eso queremos saber, ¿qué acciones están tomando para la salud mental de los niños y niñas de Cali? Buenas, mi nombre es Jessica, tengo 12 años, vivo en la Comuna 54, Vereda La Cruz. Mis preguntas, mi pregunta es para la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Franci Restrepo. La primera pregunta es, para las niñas y los niños el cuidado y defensa de la tierra y el ambiente es muy importante. Nosotros y nosotros queremos mucho nuestro territorio y el agua, por eso queremos saber qué han hecho y cuánto han gastado para trabajar junto con los niños y las niñas que tenemos grupos e iniciativas ambientales, como por ejemplo huertas, recuperación de espacios verdes, cuidado de cuerpos de agua, como la quebrada La Guillermina, río Meléndez y el Cerro del Morro. La segunda pregunta es, a modo de reflexión les queremos preguntar, ¿qué iniciativas tienen pensadas y cuánto dinero está destinado para el cuidado y recuperación de zonas verdes y fuentes hídricas, en donde participen de forma activa las niñas y los niños? Antes de cerrar, queremos hacer una última reflexión y es que para construir una Cali a la altura de todos y todas hay que avanzar y reconocer todos los territorios, porque se dice mucho que Cali es Cali y lo demás es Loma, pero hoy estamos aquí para decirles que la ladera cuenta y la niñez y la juventud de la ladera cuenta. Bueno, dentro de la intervención, aparte de las preguntas que las chicas estaban compartiendo, hacíamos como el llamado a los espacios políticos, tanto locales como nacionales, de que firmar la convención en el 92 es solo un pequeño paso de lo que como país tenemos que hacer para que se garantice que la niña tenga una vida digna y plena. En ese sentido, pues nos parece importante, primero, que nos pensemos respuestas por parte de la municipalidad y de las secretarías a la altura de los niños y las niñas, porque muchas de las respuestas que nos dieron, pues, seguían siendo en un lenguaje muy adulto y no respondía a lo que los pelados y peladas estaban poniendo, frente al tema de educación, de vivienda, de salud mental. En ese sentido, creemos que es importante, primero, seguir pedagogizando a la gente, segundo, abrir más espacios de participación directa con los niños y con las niñas, y tercero, seguirnos movilizando desde el arte, desde la cultura, para que la gente, pues, se entere de que existe esta convención y de que la niñez, pues, de Cali y de Colombia cuenta.